si buenos días qué tal aquí estoy en colonia sacramento y este es el famoso vídeo tocho así que bueno es un poco explicando cómo enviar la moto desde sudáfrica hasta aquí hasta sudamérica vale a ver tocho tampoco que a nivel informativo está bien sí y bueno me he hecho una una pauta para para no perderme porque si no mandaré por las ramas que ya me conozco y bueno espero que os ayude esto supongo que esta historia es extrapolable a si quieres enviar la moto desde cualquier otra parte de cualquier otra parte del mundo supongo yo porque la verdad es que es un proceso bastante sencillo que pagando al final acaba haciendo un transitario y tú no te tienes ni que enterar de nada en mi caso fue dejar la moto y ellos ocuparse de todo es lo que tiene vale bueno mira mira el lugar desde donde la envié vale ya sabéis que bueno mi historia fue que crucé áfrica dejé la moto en un sitio que se llama africano berlanders vale y ahí yo la moto la abandoné pagué dos meses por pagarle algo al tío por por derecho de dejarla allí y yo me volví a año fue luego cuando yo llamé y le dije oye la moto que me la podéis enviar entonces el tipo duncan duncan johnson bueno su negocio principal es la importación exportación de containers desde sudáfrica a cualquier parte del mundo vale entonces el contacto es duncan johnson de africano berlanders es un tipo inglés casado con una española y el tipo inglés es peculiar si es bastante cuadriculado ya es un tío que tiene que tiene dos manos dos barajas de cartas una cuando le gusta jugar a la africana juego a la africana y cuando necesite jugar a la europea jugar europea entonces es un tío un pelín arrogante un pelín si no hablas inglés ya ya te 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 ponen en otro sitio pero bueno al final ha resultado un tío bastante profesional si los males que tenían con él eran muy escuetos muy así muy supongo que porque el tío pues tienen los huevos negros de hacer este trabajo y claro yo en mi caso era la primera vez que hacía esto y está andando un poco preocupado pero igual que digo lo malo digo lo bueno la verdad que el tío se ha aportado se ha aportado bueno se ha aportado vale el tema el dinero que me ha costado mandar la moto de sudamérica hay de sudáfrica a sudamérica en un principio se habló de 900 euros vale al final me ha costado 1200 porque estos 300 euros bueno lo explico si lo explico y tenerlo en cuenta cuando vos cuando yo llegué a sudam a joder qué caos cuando llegué a ciudad del cabo bueno yo allí te hacen una importación temporal del vehículo para poder estar allí vale es un papelito un folio en que pone la tienes que pedir recordad esto es importante que si tenéis en la cabeza ir hasta sudáfrica en la frontera pedir la importación temporal de la moto es importante si no no podéis hacer nada y os acabará pasando lo que al final me pasó a mí cuando vosotros llegues allí a ciudad del cabo y queréis mandar la moto la importación temporal se la des a duncan no os la llevéis vosotros para españa que fue mi caso yo me llevé toda la documentación para casa ficha técnica permiso de circulación y la importación temporal no mal hecho y claro yo no sabía que volver con lo cual yo me llevé todo para arriba me iba con la carpetita los papeles vale la importación temporal se la des a duncan es más él os la pedirá os pedirá el original vale si él tiene el original de la importación el precio si no lo varía son 900 euros vale es un contenedor se llama de grupaje mi moto fue con una con un toyota un toyota de unos viajeros holandeses vale si os si no pedís la importación temporal en la frontera o como yo te la subes para casa que ocurre que según duncan tiene que irse a un aduanero amigo suyo e untarle de pasta echan chullos bueno historia varias vale y ese es el motivo por el cual a mí me costó 1200 euros pero el precio a mí que me el primer piso de medio por 900 lo que ocurrió que los papeles él me dijo envíamelos aquí claro de barcelona hasta sudáfrica el correo ha tragado un huevo total que los papeles nos llegó ahora ha llegado ahora y los tendré la mano entonces estará riendo jajaja pero bueno que sepáis eso vale entonces ya tengo aclarado donde tengo el dinero cuánto tarda mi moto tardó 35 días en llegar a llegar aquí vale bueno te vas a otro lado de vacaciones o te vas por los rincones de casa llorando bueno la documentación vale cuando vosotros llegues aquí tenéis que venir con la ficha el permiso de circulación sobre todo la ficha técnica me lo han pedido pero el permiso de circulación si vale en sudáfrica pues lo lleváis para casa no tiene ningún sentido que se quede con la moto tampoco lo va a pedir la documentación realmente siempre tiene que ir contigo con la moto tiene que irle la importación temporal que ya se encarga duncan de que vaya con la moto vale aquí a la llegada aquí a la llegada a mí me esperó eduardo kessner un tío de puta madre la verdad que muy bien tuve una paciencia de una pensada bastante guapa conmigo a la hora de que no arrancaba la moto y nada lo único que tienes que ir allí un día él te explica cuál es el proceso te dice tal día presenta aquí queremos con mi coche al puerto a sacar la moto y entonces allí sí o sí eso sí o sí si no no puedes sacar la moto tienes que ir con un seguro del mercosur vale que es un seguro como la carta verde pues un seguro parecido pero por aquí por el mercosur vale los países de sudamérica no me pidió dinero bueno hubo un baile un poco de lío pero pero no pasó nada y lo que piden es eso el permiso de circulación y el seguro de la moto no pide nada más luego en aduana pues te hacen una importación temporal de la moto llegando aquí te hacen firmar chuminas después aquí y tv no hay a mí no me han dicho nada la moto ya veis lo que es y no me han dicho el rato no me ha dicho que tengo que pasar ningún en tv ninguna ninguna historia al africano el seguro de la moto yo me he sacado un seguro de moto a través de bueno si alguien está interesado a través de un amigo de aquí en sudamérica y me ha costado una pasta 200 euros todo el año toda la zona del mercosur lo podéis sacar más barato no lo sé yo estuve mirando y habían sitios que me cobraban 40 euros si 40 euros al mes entonces claro cuando me llegó esta oferta dije la cojo vale y sí o sí pues hay que ir con el seguro de la moto así como en áfrica más o menos lo podías escaquear pues aquí no aquí en tu tía vale y creo que nada más a ver yo creo que nada más y es que la calle la calle porque claro yo no tenía intención de dejar o sea no tenía intención de mandar la moto a ningún lado pero y claro me subí todos los papeles arriba ese se fue el único fallo que cometí que luego ya cuando me dijo nunca que necesitaba la importación temporal para enviar la moto para acá esa importación estaba conmigo entonces eso es lo que me ha costado a más dinero pero creo que por 900 pavos mandar una moto de allí hasta aquí la verdad que no lo veo no lo exagerado hay gente que me dice tío pero pero aquí hay guiris que venden sus motos y que y que podría saber comprar una moto de un guiri que viniese del canadá o que viniese de no sé dónde no la verdad es que lo estuve mirando a pisa pisa y corriendo porque bueno estoy mirando así rápido 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 pero lo que encontré o era muy caro no llevo 4000 pavos de grandísimas máquinas o lo que encontré bueno pues tenía algún lío de papeles de que hay que hacer no sé qué que hacer no sé cuánto y luego qué carajo que yo seas motos a ver seguro que son motos que han tenido una vida relativamente buena porque bueno la gente que viajamos la verdad es que las máquinas las cuidamos no vamos no vamos todo el rato de nudo sino que las cuidamos entonces bueno al final decidí traerme esta porque la conozco y no por el valor romántico que tenga con ella porque porque no lo hay salami lo y si mi moto pero pero deja ser un hierro que me ha traído me lleva hasta allí me está teniendo para acá y bueno el aspecto romántico es cuidarla como no dice en áfrica vale es otra opción comprar una moto aquí de algún de algún viajero que pues eso que se tenga que volver a su país quizá yo lo haga no lo sé quizá yo acabé vendiendo esta moto a alguien ni idea así me olvidaba no le ha apuntado me olvidaba importante aquí en para en aquí en uruguay la moto se puede quedar un año es una pasada lo comenté en otro grupo lo comenté por aquí lo comenté por allá no sé pero se puede estar un año eso qué significa tú puedes dejar la moto aquí en uruguay largarte a donde te dé la gana vale y luego volver sacar la moto pegarte a tu rulo del tiempo que te dé la gana chile argentina bolilla paraguay brasil lo que quiera volver otra vez aquí y otro año y volverte a largar o sea es como como un cuartel general no es como decíamos de pequeño como un cuartel general de operaciones brutal brutal de verdad para 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 poder recorrerte sudamérica a cachitos la verdad es la hostia y eso es súper interesante he visto ya bueno he conocido a gente que lo está haciendo un par de catalanes que tienen un áfrica twin y no tanto no sé qué otra moto es y lo están haciendo así en fin bueno que ya esto ya se está alargando una barbaridad y voy a perder suscriptores por el vídeo de las narices esto para mí así que bueno un abrazo bien grande hoy voy a visitar colonia sacramento esta noche igual me visita otra personita a ver si suerte que viene de cabo polonio y bueno bien bien y si no pues nada así yo creo que en dos días salto a buenos aires de nuevo que ahí tengo otra vez amigos ya me han metido en el mai de argentina que eso está re guay y ya dirección mendoza a ver qué tal qué tal va todo vale venga y si tenéis cualquier duda pues yo que sé aquí estoy en el camping este aburredete ahí ya tengo no es ni almorzado primero mis suscriptores y luego almuerzo me lavo la cara para estar un poco presentable va esto esto tira bastante un abrazo